Hola a los cintos y dos, esta canción es Ecuador, porque es mi tierra, eh, porque es para mí yo, eh, porque es para mí yo, eh, porque es para mí yo, a ti me cabe, a ti me cabe. Puedo verte triste, porque me matan, tu carita de pena, mi dulce amor. No duele tanto el llanto, que tú derramas, que se llena de angustia mi corazón, yo soy lo indecible, siento en tristeces, no quiero que la duda te haga llorar. Hemos jurado amarlos hasta la muerte, y si los muertos se aman, después de muertos, amarlos es. Si yo fuera primero, es tu tropeza, sobre de mi cadáver, dejar caer. Que todo el llanto que brote, de tu tristeza, y que todo se entere, fui tu querer. Si tú mueres primero, yo te prometo, escribiré la historia de nuestro amor. Con todo el alma llena de sentimientos, escribiré con sangre, con tinta sangre, el corazón. Si tú mueres primero, yo te prometo, escribiré la historia de nuestro amor. Con todo el alma llena de sentimientos, escribiré la historia de nuestro amor. ¡Gracias!